Hoy es un día muy especial, mi alma rebosa de felicidad. Al ver que mi hija está cumpliendo su sueño, casarse de blanco frente a un altar. ¿Quién iba a pensar que este día iba a llegar? Mi reina hermosa, casándote estás. Una nueva etapa comienza en tu vida, soltar unas lágrimas no puedo evitar. Hoy es una fecha inolvidable, donde dos corazones se unirán. Donde al mismo cielo serás testigo, que amor eterno prometerás. Dos almas se unen, en un compromiso. Hicieron un pacto, y Dios los bendijo. Dos almas se unen, así Dios los quiso. No perdí a mi hija, hoy gane otro hijo. Hoy que estás haciendo tu sueño realidad, mi hija mía. Deseo que sean felices para siempre. Dios los bendiga por toda una eternidad. Dios los bendiga por toda una eternidad. Y Dios los bendijo Dos almas se unen Así Dios lo quiso No perdí a mi hija Hoy gane otro hijo No perdí a mi hija Hoy gane otro hijo Abril 7 practicando Para cantarse la mija el día de su boda Gracias, gracias, espero les haya gustado Fuera de cámara, este es un fuera de cámara